Cracks, ¿cómo están? Yo soy Paola, la güera que cubre y este es el One Minute. Hoy es la Liga. Tenemos una edición más de El Clásico. En esta jornada 9 tenemos uno de los partidos que paralizan a España y al mundo entero, cracks. Muchos ingredientes para que sea un partido histórico, pues ambos equipos han tenido una súper temporada. Desde la jornada número 1 han estado codo a codo en la disputa por el liderato y seguramente nos van a regalar esta batalla hasta el fin de la temporada. Además, viviremos duelos increíbles durante el juego y el resto del año, por supuesto, también. Seguramente uno de los más interesantes estará bajo los tres palos, pues Marc-André Ter Stegen y Thibaut Courtois pelearán por el trofeo Zamora de este año. La mezcla de la experiencia y juventud que podemos ver en ambos equipos en la media cancha también promete muchísimo. Busquets, Gabi, Pedri por parte de Barcelona y Modric, Kroos y Chomeny por parte de los blancos. Y en la delantera, la búsqueda por ser el máximo goleador de la temporada, pues nos van a regalar grandes goles entre Robert Lewandowski y por supuesto Karim Benzema, pues además son de los mayores romperredes en el mundo de las últimas temporadas y a estos dos grandes delanteros se le suman sus compañeros como Vinny Jr., Rodrigo y Rafinha Ansupati o Dembele. Este partido nos ilusiona y promete grandes, grandísimas emociones. Todo está listo para una edición más de El Clásico. Yo soy Paula, la güera furia y este fue El Buen Minuto. With La Liga. Gracias. 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 Gracias.